Hola, en el siguiente video vamos a encontrar rectas paralelas basadas en una recta ya existente Recordamos, dos rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a intersecar por más que avancemos a del infinito derecho o al infinito hacia la izquierda, nunca se van a intersecar Eso se debe porque ambas tienen la misma inclinación dadas por su pendiente Ahora, se nos presenta un problema el cual está dado con una recta ya existente que sería y igual 3x menos 8 y debemos encontrar su recta paralela que pasa por el punto menos 1,6 Ahora, ¿cómo encontramos la ecuación de una recta paralela? Como cualquier ecuación de una recta debemos encontrar primero su ecuación de la recta dada por y igual mx más b Recordamos que todo ecuación de una recta está dada por y igual mx más b Pero, ahora sí, ¿cómo encontramos m? Recordamos que dos rectas paralelas poseen la misma inclinación y la misma pendiente ¿Qué parte de esta fórmula determina la inclinación o la pendiente? La m Por lo tanto, para rectas paralelas Se cumple que la pendiente de la recta original, m1 Es igual a la pendiente de la recta que queremos encontrar, m2 En ese caso, como el m1 ya sabemos cuánto es, que es 3 M2 también sería 3 De manera que la m de la segunda recta, o sea, de la recta paralela, es 3 Ahora, si tenemos la m, ¿quién nos falta por encontrar? Solamente la b ¿Cómo encontramos la b? La b tenía esta ecuación que es simplemente despejar b de acá Que sería y menos mx Ahora, recordamos, en el video de cómo encontrar rectas basadas en dos puntos Sabemos que una vez que vamos a encontrar b, puedo escoger y y x de los puntos que me dan Solamente tengo un punto, por lo tanto, y y x van a ser parte de este punto De manera que, y sería 6 Menos m, que como m es la misma m de la recta original Sería 3, por x X sería menos 1 De manera que tendríamos Menos 3 por menos 1, 3 positivo Menos por menos más, 6 más 3, 9 Por lo tanto, la b nueva sería 9 Ahora sí, ¿qué nos falta? Solamente escribir la respuesta Por lo tanto, la recta paralela Es y igual m, que es 3 X más b, que sería 9 Por lo tanto, la recta paralela A 3X menos 8 Que pasa por el punto Menos 1, 6 Es dada por la ecuación Y igual 3X más 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!